Entre la vida y la muerte se encuentra una mujer de 37 años de edad quien recibió un balazo en la frente tras participar en una reña. El hecho se registró entre las calles Distrito Federal y Zacatecas, al interior del fraccionamiento Hacienda Santa Fe de Clajomulco de Zúñiga. Fue cerca de las 2 de la madrugada de hoy cuando elementos de la policía de Clajomulco de Zúñiga fueron notificados de una agresión directa en contra de una fémina. Tras recibir otros reportes vía cabina asistieron a las calles ya referidas en donde encontraron a la lesionada con una herida sangrante. Versiones policiales indicaron que la víctima recibió el impacto de bala tras participar en una pelea con otras personas. Cuando llegaron los uniformados ningún testigo pudo brindar más detalles sobre él o los agresores. Para su suerte paramédicos de Cruz Verde lograron trasladarla a la sala de urgencias próxima en donde ingresó sin escalas al cúbículo de shock. Hasta el corte informativo continúa en una sala en estado crítico de salud. Los oficiales informaron del tema a agentes investigadores de la Fiscalía del Estado del área de puesto de socorros quienes ya trabajan en las primeras indagatorias para esclarecer el caso. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.